Café con Aroma de Mujer Francisco terminó en el nosocomio debido a una severa descompensación por una sobredosis de ejercicio y dietas extremas y desbalanceadas. La actriz compartió su situación con sus seguidores a través de un post y una foto en Instagram, sobre su estilo de vida, Me tocó pasar la noche en la clínica por pura descompensación de mi organismo provocado por sobredosis de ejercicio, dieta desbalanceada y mucho trabajo. Hace tres semanas publicó en esa misma cuenta Fit Margarita Rosa que estaba probando con una dieta denominada cetogénica, con base en frutas, pocos carbohidratos y ninguna proteína. Compártenos tu opinión en los comentarios, suscríbete para más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!